Hola amigos ¿cómo están? Nuestro tema de hoy es estreñimiento, causas, consecuencias ¿qué hacer? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, incómodo problema que sufren millones de personas que consiste en una dificultad en la movilidad intestinal, en la motilidad del intestino con múltiples orígenes y causas que pueden ir desde la conformación de nuestro intestino, por lo que comemos, por nuestras emociones y hábitos y hasta por algunas condiciones de salud o enfermedades. Cuando hablamos de estreñimiento se observan varias causas que lo pueden provocar y así mismo pueden ser de carácter temporal como crónico. Si por ejemplo no estamos en casa te aguantas, esto repercute porque se va produciendo deshidratación de las heces lo que conlleva una mayor dificultad para la movilización de esa materia fecal, muy típico cuando salimos de viaje o cuando no tenemos un horario fijo para ir al baño en nuestra casa y por ejemplo nos dan ganas de ir cuando estamos en el trabajo y entonces nos inhibimos. En términos generales las heces llegan casi líquidas al intestino grueso que entre sus funciones tiene tres que son fundamentales en relación a las heces, deshidratarlas, transportarlas y excretarlas, pero si no evacuamos estas se estancan, se siguen deshidratando y comienza a dificultarse el proceso. Las heces deberían estar normalmente en el colon izquierdo listas para ser evacuadas y el colon derecho debería estar vacío porque las heces deben ir avanzando hacia el colon izquierdo y en los casos de estreñimiento y al no evacuarse se comienzan a acumular y van llenando el colon transverso y luego el colon ascendente. El desorden en las comidas y comer lo que hay en el momento y en el momento en que uno puede y que por lo tanto puede ser cualquier cosa puede generar un descontrol en el aparato digestivo y en el hábito intestinal. La falta de fibra en la alimentación, la fibra es como la escoba que ayuda a barrer lo que se va quedando en el intestino, hace que los movimientos intestinales sean progresivos y ordenados. Mucho calcio, si consumes mucho queso, mantequilla, crema de leche, inclusive pescados como las sardinas pueden interferir con los movimientos peristáticos porque ralentizan, enlentecen el tránsito intestinal. No es que el calcio sea malo, es bueno, sin embargo si abusamos de estos productos y tenemos predisposición a un tránsito lento podemos sufrir estreñimiento. La deficiencia de calcio sobre todo en sangre también puede ser una causa porque el calcio ayuda a que los músculos y el intestino se muevan. Anemia por falta de hierro. Beber poco líquido porque las heces necesitan estar hidratadas para mejorar su tránsito a través del intestino. El estrés que puede provocar una alternancia en donde hay episodios de enlentecimiento y aceleración, es lo que se llama trastorno digestivo funcional del colon, colon irritable. Ciertas condiciones como por ejemplo hay personas que a pesar de tomar mucha agua igual son estreñidas y esto puede ser porque tienen mala motilidad intestinal o porque tienen un colon muy grande. También puede darse en el embarazo porque el bebé comprime y entorpece el tránsito intestinal. La menopausia es otra de las causas por el cambio hormonal que se produce en esta etapa y que afecta los movimientos intestinales. Diabetes porque se afectan los vasos sanguíneos y los nervios que son los que llevan el impulso para que se muevan los intestinos. Hipotiroidismo ya que se enlentece todo el metabolismo incluida la digestión y los intestinos. El estreñimiento más allá de las incomodidades que genera puede traer consecuencias importantes si no se resuelve. Hemorroides que son normales pero si las heces son muy duras raspan y las hacen salir y sangrar. Prolapso por pujar que puede producir que se caiga un poco el recto. Diverticulitis porque al no salir los gases que no tienen escape se distiende el colon y pueden salir como especie de unas tetitas que además pueden provocar peritonitis si hay la perforación de un divertículo por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer para superar el estreñimiento? En términos generales debemos modificar los hábitos de conducta, proveer una ingesta de alimentos que provoquen la motilidad, evitar algunos alimentos que por el contrario te inhiben esa motilidad, realizar ejercicio que va a producir que se irrigue mejor todo el cuerpo, no es lo mismo una persona que camina a otra que pasa su día sentada y que por lo tanto puede tener una motilidad disminuida. En el tema de la ingesta de nuestra dieta alimentaria podemos hacer varias cosas, tomar suficiente agua, consumir fibra soluble e insoluble que mejora el tránsito intestinal y nuestra flora bacteriana lo que va a promover una mejor digestión, por ejemplo ensaladas crudas, vegetales en general, entre ellos el brócoli que en la parte del arbolito tiene fibra soluble pero en el tallo tiene de tipo insoluble, las espinacas, las acelgas, el apio o céleri, semillas como la chía y la linaza remojadas durante la noche para que se hinchen, ellas botan como una especie de baba que es súper interesante que ayuda al tránsito. Legumbres que tienen una cascarita que sale igual que entra, igual que los cereales integrales que conservan su envoltorio o cáscara, el afrecho que puedes agregar a tus jugos, café con leche, arepas, panes, sopas, aderezos, ensaladas, da excelentes resultados, el camote o la batata conservando la cáscara que es maravillosa, las ciruelas pasas, la avena integral mejora en las mañanas porque tiene una fibra soluble remojada que hace maravillas en el intestino, frutas como el kiwi y la naranja, los probióticos que mejoran la flora bacteriana, lactobacillus y bifidus, el kéfir, el plantago que es una fibra excelente que puedes adquirir en algunas tiendas, es importante que balancees adecuadamente la cantidad de líquidos con las fibras ya que si existe una deficiencia en la hidratación se puede producir el efecto contrario al que estamos buscando. También es importante saber que no todas las personas somos iguales y podemos reaccionar de forma distinta a las fibras, en algunos casos te pueden producir muchos gases o si exageras puedes sufrirte de posiciones más bien muy líquidas y tampoco es conveniente. Debes ir poco a poco acostumbrando a tu organismo a ir tolerando, sabiendo que los gases son normales en el proceso digestivo y solo que algunas personas producen menos y otras más. En cuanto a los alimentos menos recomendados están las carnes rojas más difíciles de digerir, el chocolate, los quesos y derivados lácteos que ya mencionamos antes importante no a los laxantes ya que pueden ayudarte en el momento pero no te dan ninguna solución al problema, lo importante es modificar las variables que te pueden estar produciendo el estreñimiento, con lo cual estaremos dando el verdadero tratamiento para hallar una solución natural y sana al problema. Si observas que tus evacuaciones vienen con sangre o con mucho dolor abdominal debes consultar al médico sin ninguna duda o vergüenza, evacuar es un acto absolutamente natural y sano. Acostúmbrate a observar cómo son tus deposiciones, su frecuencia, consistencia, cómo huelen, qué color tienen, porque estas son pistas importantes para que el médico pueda orientar las estrategias correctas de un tratamiento efectivo y seguro si es que con todos estos consejos naturales y de cambios en tus hábitos no has dado con la solución a tu problema de estreñimiento. No lo dejes pasar, recuerda las consecuencias que pueden ser muy graves si no se normalizan, hablamos de hemorroides, diverticulitis y peritonitis, ojo con todo esto. Espero que estos consejos te ayudan a encontrar la solución a tu problema de estreñimiento y que puedas ser más feliz, no olvides compartir estos consejos, un fuerte abrazo y te espero en el próximo vídeo. Chao Gracias. 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 Gracias.